Bueno, sobre los dos casos que trataste, la elección de la nueva directiva del sindicato, la vez pasada, ¿te acuerdas que se hablaba de que se iba a hacer ya en septiembre, no? Se va a sacar la convocatoria y… No, no se va a hacer todavía, es lo que nos informó Marat, creo que se va a hacer hasta el año próximo, algo así nos dijo, y garantizar que todos los trabajadores que tengan derecho se manifiesten y que hagan su labor de convencimiento a los trabajadores. Y que nadie debe ser hostigado por la compañera abogada que aspira. Ella puede hacer su trabajo de convencimiento con los trabajadores. Sí, ella denuncia esto porque dice que finalmente pues gran parte de los trabajadores le dan su apoyo, entonces… Pues adelante, somos libres. Lo segundo, vamos a que lo vea la secretaria de Gobernación, lo de Jalisco. Lo de Jalisco, Siguatlán, Jalisco. Siguatlán, aquí con Jesús. Y lo tercero, son libres los trabajadores del Poder Judicial. Para manifestarse, ya lo expresé, sólo que sepan que ellos no van a perjudicarse con las reformas, al contrario, es a favor de los trabajadores. O sea, que no se dejen, porque no sé quién, no sé si sea cierto, pero ayer me comentaron, a lo mejor ustedes sí lo saben, me comentaron de que el que estuvo de secretario del Trabajo, había estado con ellos y les expresó su solidaridad a los trabajadores. Y claro que es libre no de hacerlo, pero yo le recordaría al señor Lozano de que él sí, con Calderón, despidieron a 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. O sea, pero no sé si sea cierto que sí fue a… Sí, 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 sí. Entonces, que los trabajadores no se dejen, porque hay muchos trabajadores. Ahora estuve en Nayarit y había unos con unas pancartas y hablé con ellos. Pero no puede ser que estamos con usted, pero ¿nos van a correr? No, no, no es cierto. Y ya los convencí, pero sí hay mucha manipulación. ¿Por qué hay una gran diferencia entre lo que gana un trabajador, un oficinista en el Poder Judicial y también en el Ejecutivo, con lo que gana un alto funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial? Entonces, y no sólo es lo que ganan, sino las concesiones, prestaciones, prebendas. Entonces, se hace una fiesta de los potentados y ahí están los ministros de la Corte, los eventos sociales, se sienten muy importantes. Entonces, porque están atentos sólo a los que representan el Poder Económico, no están atentos al pueblo, ustedes van a las oficinas de los jueces, de los magistrados, de los ministros, no de todos, no generalizar, pero en la antesala es pura gente de clase alta y abogados, de los despachos más famosa, y a esos son a los que reciben, no van a encontrar en la antesala de un juez, de un magistrado, de un ministro, a un campesino, a un obrero, no una gente del pueblo, no, 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 no. Entonces, hay que cambiar eso y acercar la autoridad al pueblo, porque nosotros somos servidores públicos, decía Morelos, siervos de la nación. Entonces, hay que informar, informar. No es un asunto con los trabajadores y tienen todo su derecho. Sí, a lo mejor ahora que van a discutir en comisiones la iniciativa, que presenten todas esas inquietudes para que sean tomados en cuenta. De lo que se trata en esencia es que el pueblo elija a los jueces, porque es muy distinto si los elige el pueblo a si los eligen los altos funcionarios públicos, incluso el presidente. no, que es el pueblo, que le deban su responsabilidad, su cargo, su encargo al pueblo, no a los potentados, ni del poder político ni del poder económico. Y eso va a ayudar mucho. Y así era antes, así era en la época del presidente Juárez. Y la democracia en Estados Unidos así surge. ¿Por qué se elegían los jueces, todo el Poder Judicial? Porque es muy importante. ¿Cómo es que se eligen a los diputados, a los senadores, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República, y no se eligen a jueces, ni a magistrados, ni a ministros? ¿Por qué? Y eso va a ayudar muchísimo. Hay un juez que ahora anda de dirigente, y además lo entiendo, no estoy de acuerdo con él, desde luego, pero está en su derecho, que es su manera de pensar y de actuar. Pero es un juez que le dio amparo a las empresas eléctricas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ese juez? Ahí está, creo que hasta lo entrevistó Ciro Gómez Leiva. Pues sí, nada más que él debe de tomar en cuenta que está para hacer justicia al pueblo. Y que si se pone al servicio de una empresa eléctrica extranjera, es ponerse del lado de quienes no necesariamente buscan el interés general, el interés del pueblo, en este caso, el bienestar de los consumidores de la energía eléctrica, sino el afán del lucro. Entonces, pues es un juez sectario, faccioso, pero un juez tiene que atender a todos, no estar defendiendo solamente intereses particulares. Entonces, la reforma es eso, que el pueblo elija. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Mande? ¿En el mismo pueblo el que también están afectando, si llegan a hacer este paro o estos bloqueos en las carreras? No, no lo van a hacer porque tampoco van a dejarse manipular. Los trabajadores, ya todos, todos los mexicanos están muy conscientes. Entonces, ahí va a llegar este, ¿cómo se llama este? Claudia Quijonsález. Ahora que están buscando formar un partido. Sí, con el oportunismo. Eso, sí. Ahí van a llegar a darle su apoyo. Ese Claudio, uy, está en todas las causas. Ahora defensor de los trabajadores, defensor de la democracia, era defensor de la educación pública. Le preocupaban mucho los niños cuando la reforma educativa. Y es el que promueve, junto con otros, lo de los manifiestos desplegados para que no haya la llamada sobre representación. Pero debería él de rendir cuentas. Primero, ¿por qué, siendo él el dirigente del bloque conservador, no tuvo buenos resultados? Si se tratara de un empresario, director de una empresa, ya lo hubiesen corrido. No, en lo político. ¿Por qué? Pues, él jaló al PAN, él jaló al PRI, él jaló a Krause, a Castañeda, a Aguilar Camín, los medios, al reforma, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que fue como el parto de los montes. y luego rendir cuentas en esto, porque hacían reuniones con empresarios, mostraban encuestas falsas, ya empatamos, como lamentablemente engañaron al señor Zahid, estaba en empate y en algunas encuestas hasta le daban el triunfo a la señora Xochitl. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan con sus interpretaciones y se les hace fácil culpar al pueblo. Un poco lo de López Obriga, ¿cómo es? No, 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 López Obriga, el lema, gocen lo votado. Claro que lo está gozando la gente, la gente está feliz. La gente les dice, tenga para que aprenda, tómala. Y lo otro, ¿no? Esto del fraude de… Algoritmo, sí, de Ferriz. Entonces, que Claudio dé cuenta cuánto recibió de dinero, cuánto, cuánto le dieron. Ya vimos, ¿no?, de las empresas, fundaciones, muchas de esas empresas vinculadas al papá, a Claudio X, papá, ¿y qué hizo con todo ese dinero? ¿Qué pasó con la campaña de Mi Contra? ¿Cuánto ha costado? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, entonces, eso es lo que hay que ver con el Poder Judicial, pero se va, como diría el paisano Chicoche, ya pasará, compadre, ya pasará. ¿Tienen la fecha aproximada para lo de las elecciones nacionales en el sindicato? No sé, pero yo creo que Marat sí nos puede decir. Sí, sí. Vámonos ya, ¿no?